Y anda alterada la raza Anda alterada, anda alterada oiga Amigo, voy a contarles un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente, la mienta muy chiquitito El juego de taca-taca es un juego con fula Lo juega toda la gente y se los quiero enseñar Amigo, voy a contarles un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente, la mienta muy chiquitito El juego de taca-taca es un juego popular Lo juega toda la gente, la mienta muy chiquitito Agarra las dos bonas, agarra el escatito Agarra el anillito y le mete del dedito Agarra las dos bonas, agarra el escatito Agarra el anillito y le mete del dedito Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-t ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!